...que sube al escenario, canta y deja pues en alto su orgullo mexicano. Y esta semana no será la diferencia. Veamos. Yo soy tlaxcalteca y orgullo lo tengo. Tiende mi mano... La tierra tlaxcalteca de Yolanda del Río y es una canción que yo se la he dado porque siento que Magali lleva muy dentro sus raíces mexicanas. Que admiro tu tlaxiquero, que es un divertido discuero. Pues esa canción es un poco difícil porque decir tlaxcalteca y tlaxiquero, tlaxcala. Entonces tengo que practicar bastante porque después me voy a trabar y no quiero hacer eso. Ay, 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 cantándote tu canción. Se me ponen los pelos de punta, hija. Es una maravilla escucharte. Gracias. Al final de la canción, eso que has hecho de subir una nota más, perfecto. Deja los atos con la boca abierta. Pedro se va a querer matar. Gracias.